¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo más, claro que sí. Vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre lo que vendría para el día de mañana para el fútbol 2022. Muchas cosas vendrán pues que de verdad van a bombarte los anuncios de videojuegos, pues puede ser con los Player of the Week, también pues con el Football League, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ello vamos a hablar a continuación, pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte a este canal, aquí tenemos la mejor información sobre el fútbol 2022 y todo lo concerniente a los videojuegos de fútbol en general. Así que nada, pues encaricidamente te pido que le des like a este video, que pues te suscribas y pues vamos para allá. Demos la intro y arrancamos. Bien chicos, tenemos en primer lugar esta imagen que no sé si llamarle filtración, no sé si llamarle pues algo por el estilo, pues porque oye, tenemos los primeros Player of the Week, hago una pregunta, no sé, no lo confirmo. Tenemos los primeros Player of the Week, tenemos jugadores como Cristiano Ronaldo, tenemos aquí pues también a Neymar, tenemos otro jugador pues como Carrasco, tenemos a Carvajal también del Real Madrid, ok, o sea, tenemos algunos jugadores, ¿no? Tenemos algunos jugadores interesantísimos y pues bueno, oye, la verdad es que la iFootball League se va a venir con absolutamente todo. De eso te voy a hablar dentro de nada, ¿no? La iFootball League también va a formar parte de la, digamos, actualización, entre comillas, de lo que vendría mañana, ¿no? Pero en primer lugar tenemos estos Player of the Week, déjame saber en la caja de comentarios qué opinas respecto pues a todos estos jugadores. Cristiano Ronaldo pues destacando con ese hat-trick la semana pasada, Neymar también marcando hat-trick, pero bueno, aquí me falta también pues Mbappé, ¿no? ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? ¿Qué me hace falta? Aquí está Gennavri, Gennavri también jugó abrazo, ¿no? O sea, ¿dónde está Mbappé? Me hace falta Mbappé, por favor, por amor a Dios, me hace falta Mbappé. Necesito verlo en Mbappé aquí, o sea, si no está Messi, por favor que esté Mbappé. De verdad, no, o sea, me hago la pregunta, ¿por qué si está Neymar no está Mbappé? Si los dos marcaron hat-trick la semana pasada, pero bueno, esperemos pues que Konami no nos saque tanto dinero con estos jugadores. Si te fijas, acá está pues el icono de las iFootball Coins, en donde pues podrás gastar en ellos, ¿no? Entonces, ojalá Konami no nos saque tanto dinero, por favor. Recordemos que el juego es gratis y estaría pues permitido, entre comillas, en gastar un poquito de monedas, ¿no? La verdad es que las monedas trataré de conseguirlas, no sé, de alguna otra manera, pero si tú te fijas en el bono de inicio de sesión, ya no aparecen monedas, ahora aparecen en FOOTBALL POINTS y GPs, nada más, nada más. De hecho, aquí Nao dice, ojalá se puedan conceder gratis. Lo dudo mucho, sinceramente. Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Entonces, no sé, esperemos pues que Konami no se ponga tan, tan, tan tajante y que nos deje comprar a estos jugadores. También puede ser con GPs, ¿no? O de pronto con iFootball Points, y no solamente con las iFootball Coins. Veremos qué pasa dentro de nada. Luego tenemos este modo de juego que vendrá, pues como te digo, en esta actualización, entre grandes comillas, porque no es una actualización como tal. Tenemos las divisiones en la iFootball League, ¿no? En esta liga que tan sonada, pues, que ha venido sonando durante muchos meses. Y la verdad es que si te puedes dar cuenta, tenemos aquí la historia de los partidos. Interesantísimo aquí, como está, pues, 1-0, 2-1, todos ganados, ¿no? En color verde. Entonces, tenemos también, pues, para ascender de liga, puedes ver acá la distribución de la división, ¿ok? Mira cuántas personas hay en la primera división, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y así hasta la décima, ¿no? Muchas personas, ¿no? Y aquí te pongo un ejemplo de ranking, cómo está el tal jugador, pues, ¿no? El segundo jugador, el tercer jugador. En este caso, no sé si el ejemplo vendría a ser, pues, el mismo jugador que está en primer lugar. No lo sé. Pero, en teoría, te van a poner aquí quién está primero, segundo y tercero. Me parece interesantísimo ese detalle, de verdad, me encanta. Me encanta muchísimo ese detalle porque tú te das cuenta si vas tercero, si vas segundo, o si estás a punto de alcanzar la cima. O sea, vas a tratar de jugar muchísimos partidos para ascender de división. Ahora, son 10 partidos por cada división, chicos. Ojito, ¿ah? Son 10 partidos. Si cada 10 partidos no logras, pues, ascender. Ojito, juegas en la misma división, obviamente. Es lo lógico. Ahora, si durante estos 10 partidos alcanzas un puntaje ideal para pasar a la siguiente división, no es que vas a aparecer aquí en el top 3. Puede ser que hasta el quinto lugar puedas pasar a la siguiente división. No lo sé con certeza. La liga comienza este día 21 de abril y termina el 19 de mayo. Que, por cierto, sobre ese mes voy a subir un video más tarde, así que tienes que estar atento porque se pueden venir cositas en ese video muy interesantes. La liga en total dura 28 días en 10 divisiones, pues, con ascenso y descenso, ¿ok? Tú puedes subir de división y puedes bajar de división también. Y casi lo olvido que si tú llegas a la primera división puedes entrar al ranking mundial y competir por el, pues, por el podio más alto, ¿no? Por competir a nivel mundial y es una cosa locos, increíble. De hecho, aquí puedes ver, pues, cómo tenemos el rating ranking del usuario, en este caso, pues, Google 01. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí puedes ver que tiene un rating de 1030, o sea, un equipazazazo por este rating que tiene aquí, ¿no? O sea, y aquí puedes ver la distribución, ¿cómo será? ¿Cómo será? De hecho, no sé si esto de aquí concuerde, pues, con esto de acá. O sea, no lo sé realmente. Esto de aquí del ranking no es lo mismo que el rating. ¡Ojito! ¡Ojito! El ranking es la posición en la que se encuentra, pues, cada jugador. Y el rating del equipo, no sé si es que cada jugador use a este equipo, ¿ok? O sea, que 1030 personas hayan usado este equipo. O, no sé, pues, 1030 sería el puntaje promedio de las personas que usan este equipo. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre de esa manera. De hecho, aquí en esta imagen no podemos ver a qué equipo estamos usando. Pero podemos ver también aquí que, pues, cuántos partidos quedan. Cuántos puntos quedan para avanzar de siguiente división. Cuántos puntos tenemos actualmente. Y, bueno, pues, la promoción, pues, para llegar a la primera división o a la siguiente división también. Aquí la tenemos, ¿no? Y, bueno, creo que aquí el ejemplo es clarito de que está en primer lugar. O sea, el ejemplo que ponen aquí es que está en primer lugar. No lo sé. Ah, me olvidaba. Aquí tenemos las recompensas por las cuales, pues, tú vas a jugar en esta división. Me parece un poquito extraño que las recompensas sean, pues, 5 programas de entrenamiento de experiencia de 10.000 puntos. Si pasas de división, o sea, debería ser también esto más algo de GPS. O esto más algo de iFootball Points. Ni siquiera de iFootball Points. Sino de iFootball Points. Y, bueno, chicos. Entonces, acá tenemos esto. Todo esto va a venir el día de mañana. Quisiera saber si tú estás preparado para todo esto. De verdad, se viene el Sprayer of the Week. Jugadorazos totalmente, cada uno de ellos. Y también se viene, pues, la división de la iFootball League. De verdad, yo ya quiero rankear. Ya quiero conseguir más jugadores. Quiero comprar más jugadores. Bueno, no sé si comprar, la verdad. Yo no soy de comprar monedas. Pero, bueno, como el juego es gratuito, por ahí me puedo gastar unos 5 dólares. No lo sé. No lo sé. En fin. Espero que, pues, este video te ha ayudado un montón. Esto es lo que vamos a esperar, pues, para el día de mañana. Tenemos los Sprayer of the Week y la iFootball League. Van de la mano, por supuesto que sí. Cada uno de ellos, pues, van, pues, correlacionados entre sí. Para poder ascender de división y tener, pues, muchas recompensas. Bueno, por acá me voy despidiendo. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas respecto a todo esto? ¿Estás preparado o no estás preparado? ¿Vas a rankear en primer lugar? ¿Hasta qué lugar crees tú que puedes llegar al quinto, cuarto, tercero? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video.